Mi nombre es Ilse González, soy tesorera de la Junta de Vecinos San Francisco de Así. Mi nombre es Cristina Rivera, estamos aquí en Las Lomas, día 65, Pompeya Sur. Mi nombre es Clara Guerrero, soy secretaria de la Junta de Vecinos número 6. Es bonita la experiencia porque nos juntamos, trabajamos unidas, da un poco de angustia cuando vienen personas a buscar sus almorzitos, los vienen a pedir marquería, se les entrega y es una cosa que te llega al corazón y uno se lo guarda. Yo estoy porque soy una mujer luchadora, somos luchadoras, somos comprometidas en la gente que realmente nos necesite. Porque para eso estamos, para eso estamos las mujeres, para eso estamos, para cooperar, para luchar por los demás. Cuando hay gente que necesita, uno tiene que estar. No es obligación, pero cuando nace del corazón siempre está. Y aquí somos todas de buen corazón. En marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se rememoran las demandas históricas de las mujeres en nuestro país. Igualdad y plena participación, fin de la violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, paridad, derechos laborales, entre otras demandas. Una de ellas es el derecho a cuidar y ser cuidado. Siempre ha sido visto como un deber de las mujeres realizarlo y por eso quizás no lo cuestionamos. Pero es este tiempo y este esfuerzo el que ha permitido que miles de personas en Quilpue hayan disfrutado de un plato de comida casero y caliente desde la emergencia. Es este cuidado el que ha acompañado a cientos de damnificados cada mañana de este verano. Es este trabajo el que nos empuja a seguir movilizándonos por nuestro derecho a ser reconocidas y por todas las mujeres de Quilpue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!